¡Saludos! Teníamos este escudo, significa que hemos pasado esta zona, yo creo O sea que, ver misiones del dominio, teletransporte, vamos a ver misiones Libera a los campesinos del campo de concentración de los medianos Y busca una grúa para renovar la torre Vale, creo que es ahí, entonces, teletransporte Vamos a ver si era aquí, si no, bueno, tenemos tiempo de cambiar de sitio Bueno, tengo ganas Ah, sí, aquí es, aquí es ¿Vale? En prisión ¿Vale? Vamos a recoger A los parduzcos, que son los que tenemos ahora, los esbirros Bueno, 134% de ataque tienen Y bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? A ver Eh, 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 por aquí no había nada Ah, vale, ahí podemos ir, ahí hay unos barriles, seguro que los podemos mandar Eso es, que se equipen un poquito Ya sabéis, nunca tengáis dudas de mandar algunos esbirros por ahí A dar un paseíto Eh, si podemos venir por aquí directamente Vale, podríamos venir directamente, vale Se equipan un poquito, 138, 139 de ataque Vale, a ver Eh, por aquí los podemos mandar Vale Cuidado que no se pongan a atacar a los humanos Que como los dejemos un poco libres vamos a llamarlos Vale, es que él estaba pulsando y no hacía como llamada Vale, ha cogido incluso unas ánimas Vale, aquí hay unos Enanitos Vale, unos medianos Eh, ¿y esto qué es? ¿Un atajo o qué? Sí, esto es una especie de atajo Vale, o sea, aquí está este ¿No se puede volver con él? Vale, parece que no Bueno, bueno, y aquí hay otro Gracias señor Debería saber que el campamento de ahí delante está protegido por lanzadores de piedras Vale, el lanzador de piedra Ya sabemos que son de ataque a distancia por cojones Así que tendremos que ir directo a por ellos, ¿no? Vale, ya están tirando ahí piedras los cabrones Vale, vamos a por este el primero Eso es, y ahí Venga Venga Ya sabéis que Lo primero es quitarse de encima A los lanzadores de piedras Ya que atacan a distancia y nos pueden joder Vale, eh, ahí tenemos uno Venga Vale, tenemos ocho Nos han matado a dos Qué cabrones Bueno, pues no pasa nada En cuanto tengamos un pozo Ya sabemos A sacar bichos Bueno, a ver Esta puerta hay que abrirla, supongo ¿Por aquí no hay nada? No Bien Eh, ahí Que se equipen Veía algo brillar Ey, ey, ey Que hay más ahí Y no me había dado cuenta Vale Y ahí hay cajas Coño, otro aquí Bien Reventarle Vale Ahí hay armas Coger Vale Esa hacha a la que pasa No le interesa a ninguno, ¿o qué? Cuidado porque Los dos disparan Es que estoy viendo Ese puto hacha Pero no me deja Mandar a ninguno Bueno, da igual Vamos a lo que vamos Aquí Eso es ¿Cómo se pueden ir ahí? Vale A ver cómo puedo mandarlos A esa rueda Ah, vale Joder Damos la vuelta y ya está Que también me complico La vida en exceso Venga 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 A por el lanzapiedras Venga Aquí más armas Venga Tira piedras Eh Ayúdenos Vale Tenemos aquí cositas Y vamos a ayudar a esos Prisioneros Pero tienen un troll Muy grande Que los vigila Vale Que activen estas puertas Te ayudaremos a matar A la bestia Perfecto A ver Entre más Más fácil Abre la puerta Vale Subjeto Perfecto Estaba mirando Una notificación Eh Medianos No tiene sentido morir Cuando otros están dispuestos A sacrificarse El terror Puede ser un valor En alza Señor Así vamos Que los humanos Lucharán De nuestro lado Porque nos tienen terror Terror Respeto Como lo queráis decir Ahí va Ahí Perfecto Vale Ahí se va a abrir un pozo Así que vamos a poder Llamar a más Allí hay más prisioneros Pero tienen un troll Muy grande Que los vigila Vamos a Subir aquí Y que se equipen un poquito ¿No? Con estos Barriles Tiene que haber algo Eso es Bueno No hay nada más Vale 143% De ataque De bonificación O sea que está bastante bien Vale Eso es para conseguir vida De momento No me No creo que me haga falta Venga ¡Sáquenos de aquí! ¡Qué bicharraco! Se tiran peo ¡Qué cabrón! Y se huele la mano Vale Pues ya sabemos A por cuál ir Vale A ver Primero Hay que mandar a los espirros Y cuando se vaya a lanzar En picado Ahí, ahí Si le damos entre todos Le reventamos Eso es Y ahora los medianos De todas maneras Ese bicho Cuando hacía plancha Contra el suelo Había que tener cuidado De que no nos mataran Los espirros Así de esa manera A ver Vamos a ver Aquí Se han cargado Un espirro Vale Tenemos esta puerta Vale Abrir la puerta Vale Vida Un poquito de vida Y ánima Me han traído Vale Hemos abierto esa puerta Vale Y estas otras puertas ¿Cómo se abren? Vale Tiene que haber alguna Por aquí cerca ¿No? Por aquí a lo mejor Vale Aquí hay cositas Ah amigo La grúa Vale La grúa ¿Y dónde está? Vale Creo que hay que entrar Por aquí Para encontrar A ver Voy a bajar La sensibilidad Del ratón Porque estoy dando vueltas Como un loco Vale Aquí no hay nada Que nos interese Aquí sí Vale Esta es la grúa Bien Que la lleven Entre cinco Ah y además Tenemos aquí Un portal Así que perfecto Bueno Vamos a Abrir esta puerta Venga Ha empezado Ha empezado La reconstrucción De la torre Con la ayuda De la nueva Crúa Perfecto Visita Harana En la siguiente misión Vale Aquí está el portal Vamos Y podemos ir Y podemos ir En esta dirección Vale De todas maneras De ir primero Para atrás Vale Eso que pasa Que Bueno Nada Se ve que ya han cogido Esa herramienta O algo Y estos que Estos los hemos Aquí liberado Pero ya está ¿No? Bueno No hay nada En ninguna No hay nada Aquí de donde Vamos a coger Un bicho más De estos Joder Si es que me dejan pasar A ver el pozo Joder Ahora Venga Sacamos un esbirro Bien Y estos humanos Pues bueno Habrá que dejarlos Un poco a su aire Aquí no hay nada Yo pensé que Habría algo En una Eh Pero hay algo Ahí sí que hay algo ¿No? ¿Y cómo abrimos Esta puerta? Esa puerta No se ha abierto Es la única Que no se ha abierto No sé por qué Pero el caso Es que parece Que haya algo Dentro ¿No? Pues carne ¿Qué coño Es eso? Bueno Si no se abre No pasa nada Vámonos Vamos a perder Tiempo aquí ¿No? Estaríamos aquí Todo el rato ¿Vale? El portal La puerta Esa Venga Cajas Vamos a romper Las todas A ver Que se equipen Si hace falta Bien 150 y Joder Cómo sube El El tema Del ataque Vale Ya no cogen Ninguna herramienta más Ningún arma más Vale Pues nada Tienen un buen ataque Venga Vamos a por todos Estos medianos Vamos Reventarlos a todos Ayudamos nosotros Un poquito ahí Reventado también Bien ¿Y esto qué es? Ah vale Que estaba tirado en el suelo Venga La puerta 160 Joder 167 De ataque Hemos subido bastante De categoría Esperemos que no Se pierda mucho eso Vale Que sigan ahí No sé por qué ha bajado Ahora ha vuelto a subir Perfecto Lo que no están cogiendo Es armadura Ni nada ¿No? Bueno ¿Esto qué es? Vale Un carro Ya lo han reventado Vale Aquí hay lo que sea también Vale Un casco Creo que han cogido por ahí 172 Joder Se están volviendo fuertes Y todo Venga Vamos a ver No hay nada más por aquí Que les interese Parece ser que no Bueno Vamos a llamarlos Vale Y hemos dado la vuelta Sí Hemos dado la vuelta Vale Pues supongo que tenemos Que ir a Harana Que era donde Donde no nos abrían La puerta antes Vamos por el atajo este Vale Por aquí estaba todo bien Por aquí bien Vale Guardado automático Tenemos el portal Eh, eh, eh Medianos Joder Que no los veo ¿Qué hay con Dios? Me matan aquí a los A los míos Vale Pues A lo mejor Aparece alguno más todavía Bueno Cambiamos otra vez de zona Bueno Pues Como veis Un juego curioso Está curioso El tema de manejar Los esbirros y tal Como si fueran tropas Y Está bien Está bien Y luego el tema de hechizos Aunque solo tenemos uno de momento Vale Aquí estaba el pozo Vale Y tenemos la grúa En el castillo Pero eso ya lo veremos Más adelante Vamos a ir a Jalana Creo que era por aquí Vale Creo recordar que sí Que era por aquí, ¿no? ¿Era aquí? No Era por el otro lado Vale Eran aquellos que están allí Que querían Como muestra Que Derrotásemos a los enanos A los medianos Más que nada Vale Las puertas de Jalana Están abiertas Perfecto No dudamos de su valía Ni por un momento Antes Solo nos estábamos Divirtiendo un rato Será criatud, ¿eh? Nos ha salvado Los muchachos Han vuelto sanos y salvos Buen trabajo, Lord Bueno, pues vamos a reventar esto Para poder pasar, ¿no? Vale No pasa nada Por ir reventando cosas De gusto ver a la gente Divertirse Para variar Están desatados ¿Eh? En Rubodia Me llaman Archibaldamius Clodoaldo Doroteo III No me voy a acordar Pero por aquí la gente Me conoce como Archie Eso sí Lo hemos pasado mal Los medianos saquearon Casi todas las granjas Y todos se presentaron En Jalana En mi casa Me eligieron alcalde Tenía bebida, sí Pero nada de comida Para ellos Eh... Necesito... Eh... Caballeros valientes Para recuperar la comida Que nos robaron los medianos Su aldea está al este Seguro que la tienen allí Ayúdanos a llenar la tripa Y se te llenarán los bolsillos No sé si me entiendes Vamos a recuperar la comida Para ganar dinero Fácil Fácil de entender Por lo menos ¿Vale? ¿Se pueden emborrachar? Coño Que si se puede Hostia Si está topi-ripi Bueno, pues nada ¿Para qué sirve Que se emborrachen? ¿Qué? ¿Para qué? Bueno Gracias por liberarnos Vale, pero se les ponen como los ojos amarillos ¿No? Más fuertes Y podemos meter en una casa Me ha puesto un barril de cerveza Que la comida está en el pueblo de los medianos Al este Ah, pues no No sirve de nada Se mete en el centro Los medianos no se habrán comido todo eso ¿No? Vale Aquí Ey Barrilitos No sé si habrá algo Por este pueblo Pero bueno Por explorar Un poquito Vale Siempre se reían de ese Melvin Por lo pequeño que era Bueno Ahora ya no lo es tanto Vale ¿Hay una puerta? Vamos a cerrar por aquí El castillo de Harana Está asitiado Está ardiendo Esos seres diabólicos Llegaron por el aire La mujer me dijo que corriéramos Yo salí corriendo Y no miré atrás Ni siquiera cuando empezaron los gritos No sé si los demás se salvaron Joder Pues tiene una pita de que se salvaron No pienso volver allí Nunca más Vale Pues Parece que eso es para el castillo de Harana Vale Pues hay un montón de misiones Sí Es una especie de mundo abierto esto ¿No? Un poquito Hace mucho que no lo juego O sea Lo jugué hace muchísimo tiempo Y bueno Solamente recuerdo que me gustaba Y eso Pero nada más Es el mejor héroe Hasta tiene su propio ejército Pero Eh Ahora sí Hostia, ratas Ala Y sube de Y están cogiendo trozos de rata Ey, ey, ey Podemos sacar las casas Pero aparte es que Se han equipado con ratas Con piel de rata O algo Sí, sí Mira Ese se la ha puesto en la cabeza Je Vale Entonces Eh A ver Va a coger las ratas No, no Pueden coger ya más ratas Bueno pues ¿Qué más hay por aquí? Vale Ahí hay otra puerta O sea O sea Podemos saquear casas y todo Eh ¿Están en venta esos seres? No Son míos Venga Otra puerta estamos abriendo ¿Qué estamos haciendo? Vale No sé muy bien lo que acabo de activar Vale Esa puerta supongo que será lo que hemos abierto Y ahí hay medianos Vamos a ir a por ellos Vamos, vamos, vamos Vamos No quiero usar hechizos ni nada Porque me puedo quemar a los míos Vamos Cuidado Vamos a traer a los míos para acá Porque van a venir aquí los medianos Eso es Además Me lo voy a cargar con el Con el Overlord directamente Vamos Bien Lo que vamos a hacer ahora es ir rápido A los rompe piedras A los lanzapiedras Porque esos son los que más Por culo dan Vale Venga Vamos rápido Venga Vamos Son débiles Los tirapiedras Hombre Las unidades siempre así de De larga distancia Suelen ser siempre Peores en defensa Y en vitalidad Pero bueno A ver Vale He quedado Ahí Ya decía yo Se me había quedado bloqueada la cámara Vale Es que hay muchos sitios a los que ir Sinceramente ahora mismo estoy un poco perdido Porque hay muchas zonas a las que ir Esto que es Vale Es una estatua o algo ¿Qué es eso? No la muera señor Ha hallado un nuevo conjuro de dominación Vale Un conjuro Hay que llevarlo al portal más cercano Se ocuparán ellos Y aquí hay una puerta Vale O sea que Si me están siguiendo por aquí Es porque por ahí hay algo A ver Vamos a ver Más lentos eh Si es verdad Es una calavera con un cerebro ¿No? Ahí De dominación No entiendo Ahora lo veremos Vale Allí hay algo Estoy viendo Ah vale Por aquí Si Nada Unas Unas cajitas Unas cosas Unas hachas Vale No parece que haya Cosas realmente valiosas ¿No? Vale Esos están yendo al portal Por su propia cuenta ¿No? Esperemos que no les pase nada ¿Dónde están? Vale Estos campos Vale Por aquí ya habíamos estado ¿Dónde coño están Los míos? Porque llevo cinco Bueno Me esperaré Supongo que ya llegarán ¿No? Llegarán al portal Y se volverán Si van de manera automática Lo que pasa es que tengo cinco Esbirros mientras Vale Este conjuro Ralentizará a los enemigos Y le dará más tiempo Para aniquilarlos Vale Eso es que ya han llegado allí Supongo Y ahora volverán Hacia aquí en algún momento Vale Pensé que iba a salir Un primer plano en cámara De cómo entraban En el portal con ellos Pero bueno No pasa nada Uh Un bicharrango Vale Esto es como Como la comarca No hombre Son medianos Al fin y al cabo Pero es que os dais Cuantas casitas Son Justamente eso Vale En algún momento vendrán ¿O qué? Estoy esperando a los míos Pero no vienen Amigo Aquí Tenemos pozos ¿Esto qué es? Ah vale Digo Si todavía no he activado Los Los otros ¿No? Vale No puedo llamar a más Bien Vale Vamos a destrozar Un poquito esto Vale El carrito Venga ahí Hombre Se hace más lento ¿No? Se nota que Me faltan espirros Ahora Pero bueno Que saquen ahí dentro Conseguir oro Y si tienen algo Con lo que equiparse Supongo que se equiparán También Vale No sé qué hacer Si esperar un poquito A que vengan los espirros O qué pasa O los tengo que llamar No tengo ni idea Que ha pasado Con los otros espirros Sinceramente No sé a qué Portales Al que sanío Vale Esto está tranquilo Pero vamos Tranquilo De cojones ¿Y qué pasa Con los hechizos? Vale Voy a mirar una cosa No La torre no Donde Es el tema De los conjuros Para cambiar El conjuro No tengo ni idea Ah vale Ahora Ver todas las misiones Nada Eso es el tabulador No es Anda Vale Si pulso el 1 Solo pulso Es para seleccionar A los A los parduzcos Solo Bueno pues acabo de llamar A todos Muy bien Vale Parduzcos Parduzcos Lo que pasa es que Solo puedo seleccionar Parduzcos Porque solo tengo Parduzcos Eso es bueno Para cuando quiera Seleccionar A los espirros Que quiero utilizar Bueno pues ya está En algún momento Vendrán los otros Si es que quieren venir Vale Espero que hayan Vale Espero que hayan Soltado el conjuro Que no les haya llamado Yo antes de tiempo Porque entonces La he cagado Vale ¿Qué coño es eso? Un cacho cerdo Ahí clavado Bueno Vamos a Por los medianos Vamos que es un tirapiedras Venga Rápido Eh Tirapiedras ahí Hostia Un bicharraco de estos Bueno ¿Cómo está esto? A ver Cuidado Que ese Antes de cagar la plancha Hay que llamarlos Antes de cagar la plancha Ahora Venga Venga Ahí Ahí Atacarle 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 Y mientras yo Con el overlord Bien Venga Vamos Vamos Que le matamos Entre dos Perfecto Venga Llamo a todos Ocho Me quedan Venga Estos están pendientes De traerme a mi Las animas Cuando lo que tienen Que estar pendientes Es más de la pelea Y menos de traerme nada ¿Y estas puertas qué? Vale ¿Qué pasa? No puedo romper Ahora Joder ¿No podía romper eso o qué? ¿Vale? Eso es ¿Vale? Y que beban Y lo que quieran Vale Se ponen a beber cerveza No sé realmente Para qué sirve eso Pero bueno Malo no será tampoco ¿No? Vale Tengo tres Eso es porque Todavía no han venido Los otros Que tenían llamados Venga Hay cositas ahí dentro Bien Tráeme más oro Más Eh vida Jeje Vale Ya no hay más Parece ser En algún momento Vendrán los otros Porque me lo estoy preguntando ¿Eh? Parece que por ahora No vamos a disfrutar De la fiesta Mientras están ocupados Estaría bien descubrir Donde han escondido La comida de Harana Esos demonios Blatones Vale O sea que hay que descubrir Otro sitio Porque ahí tiene la puerta cerrada Bueno Vamos a saquear esto un poquito Eso es Para adentro Vale Se ve humo Es lo único que se ve Pero bueno Hay una poción de maná Y más cositas Oro El oro El oro no sé muy bien Para qué será Supongo que será Para forjar Luego Armaduras Y todo el tema Vale Y aquí ¿Qué? Más comida Y bebida ¿No? Vale ¿Cómo podemos seleccionar El otro conjuro? No sé Supongo que eso es que Me lo tienen que enseñar Vale Vámonos por aquí Una puerta Perfecto Venga ¿Qué pasa aquí? Ahí hay una poción de maná Que no la necesito ahora Pero bueno Que me la traigan Venga Solo son tres Es que no están los otros Se han tenido que ir A tomar por culo Con el conjuro ¿En serio? Vamos a tardar así Bueno Y puedo pasar Bueno Tengo que esperar A que lo abran ¿En serio? Casas de los medianos Como una casa de mediano Pero más grande Bastante más Venga Ahora Ahora sí puedo entrar Venga Para adentro Espero que ahora Se teletransporten todos A mi lado Porque si no es una locura Vale Ahora sí los tengo Todos conmigo Vale Pues es una casa Subterránea ¿No? Enorme Vale Pues vamos a ver Que hay por aquí dentro Vale Ey Un portal Vale Pues No es por nada Pero Vamos a sacar A los bichos estos Y nos vamos a meter Aquí en el portal Vamos a volver a la torre Porque Quiero ver si han llevado El conjuro Ahí me aparecerá Supongo Si lo han llevado Además La grúa Es verdad Madre mía La que están armando Ahora que tenemos La grúa Podemos empezar A reconstruir La torre Señor Esa grúa Es perfecta Los esbirros Están abriendo La mazmorra Vaya a verla Es tan Relajante Vale Una mazmorra O sea que es para Para luchar contra bichos Que ya hayamos derrotado Vale Lo que quiero ver Es el tema De los conjuros Vale Ahí está el conjuro Del fuego Y ahí debería estar El otro Cosechador de ánima Es más Si es que parece Que existe ¿No? Porque no está hueco A ver si Se puede ver ¿O no? Vale Si lo han traído Perfecto Porque está ahí Me quedo más tranquilo Que si Déjame Tranquilo Coño Vale Vamos a ver Un momento Lo de la mazmorra A ver ¿Puedo bajar por aquí? A lo mejor Me he bajado Por donde no es Si tiene ganas De practicar Sus habilidades De combate Señor Este es lugar Para hacerlo La torre Puede recrear A muchos De los enemigos Que haya vencido Para poder volver A matarlos Por pura diversión Vale Esto es como un coliseo ¿No? Un poco Simplemente Por ganas De echar el rato Matando bichos Hombre Lo veo más Para echar el rato No lo veo tampoco No sé si a lo mejor Te dan algo A lo mejor Te dan alguna bonificación O algo O oro Algo Bueno Vamos a ver Si hay algo más abierto Parece ser que no De momento Aquí no hay nada más Esa puerta ya la he visto Vale A ver Por aquí abajo Vale Nada Aquí es donde aparecí El núcleo vital Está aquí abajo El núcleo arcano El núcleo vital No es solo La principal fuente De poder De la torre Además contiene Información Sobre los esbirros Tóquelo y verá Vale Si Nos dice Cuánta anima Tenemos De cada De cada esbirro Y cuántos Se nos han muerto Vale Entonces Tenemos 58 vivos De pardusco De momento Son los únicos Que tenemos Y perversión Pues estamos a cero O sea que somos buenos De momento Vale Aquí no hay nada Bueno Aquí no veo nada interesante ¿No? Y aquí es donde aparecimos ¿Verdad? Si aquí es donde empezamos El juego Esta especie de tumba Si Aquí es donde empezamos El juego De ahí nos despertaron Vale Pues Nos vamos a ir para arriba Porque estoy viendo Que aquí No hay gran cosa Que utilizar Así que Nos vamos Bueno Supongo que tendremos Que ir desbloqueando Más cosas ¿No? Y habrá algunas más cosas Porque de momento Veo la torre Bastante Bastante pelada Ahí hay una escalera Para arriba O sea que habrá Más plantas Núcleo vital También hay que Toquetearlo un poco El más sabio maestro Vale Pues No veo nada Que utilizar de momento ¿Y este qué? Vale Atento guardián Pues Restaurador de la torre lúgubre Nada más ¿No? Vámonos al sitio Y nos vamos a quedar Donde estábamos Porque con este No podemos hablar tampoco Venga Vale Colinas del sosiego Me pone 5 No sé qué significa Ya eso de 5 Y casa de los medianos Ah vale 5 No serán las Iba a decir Las zonas Que como que Se te hubiera Se te abriera Un submenú Pero que va Así que vamos a la torre Joder En serio Tenemos que ir hasta la torre Para volver Eso es un atraso Tener que volver a la torre Para venir aquí Directamente Ya nos podría ser El listado De los teletransportes Bueno Pues vamos a las casas De los medianos Es una bugada ¿No? Porque tenemos que venir Si o si A Valestay Adelante Ya decía yo Digo Vale pues está guardado Y creo que voy a dejar Aquí el vídeo O hago un vídeo Un poquito más largo Pasándome esto Venga Pues voy a hacer una partidita Un poquito más larga Pasándome esta parte No creo que os importe Que sea un poquito más largo Al fin y al cabo Vamos a ver Que hay en esta En esta especie De mansión subterránea Vale Sobre todo Bichos Enanos Medianos No sé por qué Los digo siempre Enanos Pero vosotros no me entendéis Vale Medianos Vale Ya nos han matado A uno Joder Vale pues Que cojan bien De todo Bien Vamos Que se equipen Bien equipados Todo lo que puedan conseguir Estará bien Vale Que rompan las sillas Que lo rompan todo Vale Hay oro Vale Mil y pico de oro Venga Vamos a venir por aquí El primer sitio Eh Esta puerta Esa estantería Me llamaba la atención Parece una puerta Más una estantería No se vayan a despertar Esos medianos Amigo Vale Que los Los podríamos haber matado Sin Mientras dormían Pero no pasa nada Bueno pues Ya están Ya están muertos Vale Aquí hay maderas Ah vale Para los barriles Para las tinajas esas Bien Que se sigan equipando Al máximo Que musiquita no es decir y vivir y vivir pero este tiene para por lo menos te lo tiene mientras estás mirando aquí como reventan a todo este se está equipando muy bien bueno, 183 de ataque, no está mal vámonos de aquí no sé si antes de irnos de aquí coger uno más, yo creo que sí vamos a coger uno, le llamo desde aquí, perfecto aunque ese siempre que tenemos que llamar uno nuevo viene peladito, no tiene nada de equipamiento o sea que es bastante débil, por así decirlo pero no pasa nada eh, eh, llama a ver, por aquí, por esta puerta se puede ir luego que habrá que abrirla vale, ahí estará esa rueda será la que la que toca abrir vale, habrá que matar a todos ¿qué coño es eso que se mueve? vale, ¿qué es eso? parece que a esos bichos inmundos no les gustan los medianos reconocen a los suyos bueno, pero hay que matar luego a las ratas también pero bueno, se matan entre ellos, ¿no? vale, oye, pues vamos a subirlos por aquí venga a reventar venga, vamos a meterlos todos por ahí eso es, los manejamos ya sabéis, con los dos clics del ratón se maneja un poco raro hasta que nos hacemos pero no pasa nada a ver, y los podemos matar o sea, los podemos mandar por aquí no, bueno los podemos mandar aquí, si no a ver bien ese hacha bueno vamos allá barriles bien bueno, de momento no se está equipando ninguno nada más eso es porque están bien equipados ¿vale? y eso se enciende una luz y se le uno los medianos tienen agujeros por todas partes ciérrelos y acabe con esos bichos enormes ah, vale, vale, vale o sea que si tienen una luz están abiertos si metemos aquí a los nuestros los cierran los clausuran para que no vengan más por ahí seamos para que no puedan venir más por ese agujero ¿vale? espera no vayáis tan a saco no vayáis tan a saco anda primero o lo primero vale venga atacar un poquito ahí recoger cositas bueno, no hay más ¿no? vale esa puerta abrirla aunque primero vamos al otro lado pero bueno no pasa nada primero que la abran vale, es un máximo de cuatro es una rueda pequeña perfecto hemos abierto ahí de todas maneras vamos a ir al otro lado primero venga estos están clausurados podemos tirar aquí hacia abajo ¿no? sí que recojan ahí lo que sea bien venga, recoger ahí que se equipen todo, todo no os lo vencéis vamos bueno pues ya creo que más o menos vamos a venir por aquí y ahí hay uno nada más verle que va con una lanza qué cabrón vale la librería vale aquí hay más vale ese hay que matarle vamos vale y oro hostia pero un buen bolsado de oro bien, bien, bien hey, oro bien, bien, bien es una poción de maná aunque no estoy utilizando hechizo la verdad sinceramente todavía no sé cómo se selecciona el tema de los hechizos ah, vale eh, nada esto no es bueno, pues seleccionamos eso y bueno a ver qué pasa podemos mandar alguno más o el máximo son siete van bastante ligeros bien vale supongo que esto será evidente cuando se teletransporte porque me aparecerán un montón de moneditas de oro hey abrir aquí eso es oro ho, ho ho, ho, ho bien bien bueno, pues estos están solo tenemos a uno vale, dos con nosotros debería tener deberíamos tener tres con nosotros porque los otros se están yendo allí sí, pero bueno vamos a ver vale, están allí lo van a teletransportar ahora mismo y se vienen ya con nosotros perfecto ahí sale el oro venga vamos a llamarlos a todos y llevamos diez de diez vale vamos a seguir investigando esta zona ¿qué pasa aquí? pegamos primero aquí a esta zona esto está apetado de cosas ah, humano vale podemos ir en plan parece que esos medianos dicen que Melvin nos va a zampar oh no quiero acabar en su tripa vale perfecto eh, eh, eh bien matar a ese cabrón gracias gracias de ver vale esa puerta la hemos cerrado también los llamamos a todos y venga rápido porque nos van a matar a más de uno ya nos han matado claro es que no se puede estar tampoco en todo entonces es fácil que nos maten a alguno madre mía bueno vamos a ver esa oz ¿qué pasa aquí? equiparos no hay nada aquí de importancia ¿no? ¿dónde estaban ellos? vale ¿aquí qué hay? vale nada tinajas eh, eh venga ánima perfecto las ánima es importante aunque lo vayamos cogiendo ahí sin buscarlo porque al fin y al cabo no lo vamos a ir encontrando según vayamos matando bichos ah, pues ahora que lo pienso en la mazmorra donde hacemos combates con bichos a lo mejor lo que vamos a conseguir ahí es ánima puede ser probable que ahí sea una buena fuente de ánima matando bichos ahí en la mazmorra o algo por el estilo creo recordar que sí que algo de eso era porque como os digo hace mucho que jugué y puede ser que tire por ahí la cosa bueno pues ya vamos a todos los humanos se han pirado o se los han cargado y no me he dado cuenta así que eh, cervecitas creo que se ponen más violentos o un poco más fuertes durante un tiempo un corto periodo de tiempo o algo de eso pero bueno son algo más potentes creo o invulnerables durante algo algo de eso me suena que era claro que sí vamos a por la calabaza vamos calabacita reventada venga eh, eh ¿dónde vas? tira piedra eh, tira piedra venga desactiva esa puerta y si desactiva esa también eso es vale eh la calabaza tenía dentro un totem un objeto adoro los objetos primero a poner este cabrón venga y vamos bien desactivar esta puerta venga puerta rota ¿qué pasa aquí? ¿alguna puerta más? vale aquí hay calabazas y cosas también venga equiparos lo que queráis vamos y si hay vida o cualquier cosa pues venga aquí hay nada más ¿no? vale vale eso es de sacrificios vamos a sacar uno más perfecto vale con ese ídolo con ese totem que hemos cogido podemos llevar a cinco más esto ya se va poniendo interesante venga vamos a llamarlos a todos vale ahí tenemos una puerta tiene que encontrar los rayos que faltan para poder usarla los rayos o los palos porque son palos pero bueno supongo que estará aquí abajo perfecto esto va a ser un gameplay más que un gameplay pero vale es que está interesante y no quería dejar esto sin pasarme la mansión esta oh medianos medianos venga poneros finos poneros morados a la carga eh aquí que hay vamos para adelante aquí para arriba eh hostia es una zona grande vale están dormidos venga mientras duermen bien 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 están todavía dormilaos bien esto es bueno que hace mucho ruido de todas maneras que no creáis que son muy disimulados estos vale hace más ruido el overlord que los bichos que guay venga vamos por ese venga hay que distribuirlos un poquito eso es vale y que se vayan equipando recordad que tenemos cinco que estaban pelados vale vale la silla todo esto reventarlo bueno vale hay otra puerta hay varias puertas eh aquí hay muchos sitios que explorar me gustan me gustan los juegos vecinos cuando tienes así mucho que ver está curioso pero vamos tampoco quiero que se alargue esto un vídeo de dos horas que quería simplemente pensaba que esto iba a durar algo menos vale y eso que es ah uno de los palos serán vale solo hace falta que lo lleve uno vale y hay ratas ahí no bien si ahí en las cajas hay ratas podríamos haber soltado a las ratas y que se hubieran encargado ellas de los de los medianos vale a ver venga soltar ahí de todo romper 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 los de todo que estroso más guapo vale aquí 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 bien vamos no puedo ir por aquí tengo que dar la vuelta en serio no puedo dar un cacho salto que mierda vale a ver si alguno quiere coger eso que hay en el suelo brillando vale ya le ha cogido uno en eso a veces no tenemos mucho manejo en lo que van cogiendo pero bueno no pasa nada bueno los llamamos no ahí hay veces que le doy sin querer a los dos clics de ratón a la vez y bueno pues se lía un poquito la cosa vale podemos venir por aquí esta puerta eh vale tenemos aquí un ya tenemos todos con nosotros y aquí está el otro palo vale podemos tirar ah vale tenemos que mandarlos así tal cual vale pues cuidado porque está la cosa tenemos que hacer que entreguen esas puertas lo vamos a tener que manejar a lo mejor de manera manual vale 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 de momento uno que va bien se nos han matado a uno vale darme un segundo que vengan hacia aquí y lo vamos a mandar todos en pelotón vale hay que mandarlos con el ratón toqueteando esto entramos uno allí mientras están entretenidos uno se viene con el palo vale venimos hacia aquí volvemos a ir otra vez hacia allí vamos a ir a la otra puerta bien es un poco complicado pero bueno no pasa nada ya hemos desactivado otra puerta vale tenemos ahí todavía cuando tocan algunos venga vamos a traerlos otra vez de vuelta porque hay veces que se desperdican y se vuelve esto un poco un caos bueno vamos a ver traemos por aquí mientras se van a esa puerta perfecto los recogemos llevamos hacia ahí hacia ahí venga estamos llevando esos de allí intentar que no se os pierdan mucho y ese tiene que entrar en esa puerta no me jodáis venga hombre venga los llamamos y hay que entrar en esa puerta venga vamos a ver llámalos coño a ver hay que hacerlo bien venga aquí todos juntos eso es ahí vamos y para adentro ahora sí vale y el palo que ha pasado con él el palo ya se lo ha llevado para adentro ya lo han llevado al sitio vale sí el palo está allí yo creo esperemos que estén los dos porque no sé si le he cogido bien vale sí ahí hay tres pues este es el cuarto perfecto 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 vale tenemos 15 o sea que no hay problema venga ahí hay puertas hay ruedas más grandes otras más chicas venga no se puede más venga pues no sé si dejaré el vídeo aquí porque esto parece que se abre a otra zona más amplia vale casa de los medianos dos o sea que lo voy a dejar aquí porque se guardará la partida imagino vale guardado automático y además tenemos aquí portal y otro otro esto de desbirro se abrirá aquí seguramente vale aquí está el portal y demás vamos a mirar solo por curiosidad sí ahí se ven puertas y demás así que aquí y aquí tenemos el pozo bueno pues lo voy a dejar aquí mi vicio de viciadas espero que os tengáis tantas ganas como yo de ver lo que nos prepara este juego porque la verdad es que está bastante interesante y además que la música me parece que es lo justo por el final así que nada suscribíos al canal dejáis vuestros comentarios de lo que os parece o cualquier duda que tengáis cualquier consejo que tengáis y mañana más y mejor todo un día voy a hacer algo excel que es mi camino Gracias por ver el video.